Estaba caminando cuando voy a cruzar, la calle ya era oscuro y así con un factor sorpresa y de manera inesperada me rozan con dos personas que iban en una moto. Pensé que era un accidente que me habían llevado por delante para cuando me doy cuenta era que me estaban tirando de la cartera. Bueno, las cosas sucedieron vertiginosamente. La cartera quedó tirada en la calle en definitiva. Bueno, lo que pasó fue que fue detenido el muchacho. Porque se cayeron de la moto cuando pasó todo esto. Yo me quedo por una cuestión de instinto, me levanto y me aferro a algo que tenía y que era la misma moto. Me sujeto de atrás de la moto. Creo que uno de ellos como quedó tirada e intenta buscar la cartera, subirse, qué sé yo. Como no pueden, terminan tirando la moto y salen corriendo. ¿Y esto fue cerca de su casa? ¿Usted en ningún momento pensó que esto podía llegar a pasar? ¿Estaba distraída? No estaba distraída, cruzaba la calle como cualquier persona. Pero más allá de que no voy a entrar en detalles es porque te digo que son flashes, es algo muy espantoso. Un susto muy grande. Es muy grande el susto, es fuertísimo el dolor que te queda. Pero uno como mamá o como ciudadana dice, en verdad a este chico y a quien lo haga, hay que decirles que causan muchísimo daño. Decirle a estos chicos que son adolescentes, que se tienen que forjar en la vida, que construyan otro tipo de camino, que hagan otras opciones. Porque el daño que causan es muy fuerte. El dolor físico se va, el susto queda. Y supongo que al hacer estas cosas ellos no la pasan bien tampoco. Solo quienes vivimos esta situación entendemos de lo que estamos hablando. No le tengo rencor, nada, nada. Solamente digo, pueden mejorar estos chicos. Pueden salir de esto, que busquen ayuda, que merecen vivir una vida con otras opciones y con otros valores. Estoy firme, estoy convencida que esto se puede revertir. Que en los chicos se puede revertir. Que hay que decirles que la paz existe, que el amor existe, que la posibilidad de superar las dificultades que ellos han tenido existe.